Y lo prometido es deuda. Miren, miren, miren la emoción. Ese mangú que yo acabo de hacer, que le puse un toque personal, porque tampoco es que va a ser el mangú a lo mamizón y a paquetejante. Pero miren, miren la ambientación. Árbol de Navidad prendido. No, lo voy a quitar. Si nuestro año comenzó apenas el primero de febrero. Santa Claus está por ahí. Todavía hay adornos navideños, obviamente. Vela prendida. Vinito servido. Y miren ese plato que hay. ¡Uy, Dios mío, qué culequera! De espinacas, una caberita al vapor y mangú al estilo dominicano a lo mamizón ya que tiene ajo y perejil. No, ajo y cilantro. Yo tengo así como culequera entre cuerpos. ¡Ay, Dios mío! Así que nada, con el árbol de Navidad detrás, yo me voy a comer una cena, a tomar mi copa de vino y recuerda suscribirte a mi canal. Llega la voz. Sonja in Evolution Cortes. Prende la campanita para que ¡pim! te suene. Y pues con el permiso de ustedes, les digo a todos, ¡Salud! Pa' que te jales, es el día que jales a tu maravilla, se me emociona su color. ¡Yis! ¡Ja, ja, 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 ja!